El momento se queda siempre en el tiempo Desde Colombia nos visitan Black Pop Una agrupación de rock pop Que llega al país para promocionar su sencillo contigo Los que quieran adquirirlo nos escriben Arroba Black Pop Music nos siguen Venimos a presentarlo por primera vez en el Ecuador Y además para ayudar en una noble causa Eso estamos aprovechando la ocasión para decir Apoyen a los animales, rescaten, adopten, no compren Así los Black Pop serán parte del evento Si, el evento se llama Me Pongo en Sus Patas Bueno, estamos felices, todos tenemos mascotas Adoramos a nuestros amigos Los invitamos en la Cruz del Papa este sábado y domingo Vamos a estar ahí ¿Qué hacemos en corto? Ahora sí nos ponemos en sus patas Aleboada en corto